Ay, Dios mío, Dios mío, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que sea mi hermano, al que yo he creado a mi imagen y semejanza, el que tenga una gira nacional? Dios mío, si yo tengo más simpatía y carisma, esto no se consigue haciendo más, esto no se compra, ve. Además, ¿sí más guapo, pe? ¿O no? ¿Cómo es posible? Uy, Dios mío, el mundo está al revés, pe. Claro, por eso soy tanto influencer, pe. Oro payaso nomás. Y hablando de payaso, la culpa la tiene el payasazo ese, pe, el Franklin, este, talado, sonzonazo, que no sabe nada de música, pe. ¿Cómo le va a dar la oportunidad a mi hermano de que sea una estrella de la música, pe? Nada que ver, pe. Pero ya se va a arrepentir. El tiempo me va a dar la razón, como lo fue en su momento, pe. Sube a mi taxichurro, yo no te aburro y tu viaje es segura. Sube a mi taxichurro y pasa tan sencillo, no pagues en duro. Sube a mi taxichurro, mami, sube a mi taxichurro. Sube a mi taxichurro, mami, sube a mi taxichurro. Sube a mi taxichurro, mami, sube a mi taxichurro. Sube a mi taxichurro y no te aburro. Sube a mi taxichurro. Debo confesar que algo me pasa, algo que no puedo hoy explicar, es que justo al lado de mi casa, ella se acaba de mudar, mírala, qué bonita está, gózala, sonriente va, háblale, qué pasa, no le puedo hablar, no, 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 no estoy llegando a la nota correcta, no sé cómo lograrlo, bueno, de repente me da mejor con la segunda estrofa, a ver. Ah, estabas acá, no escuché ruido, pensé que estabas discutiendo con alguien, te dejo acá para que sigas con tu gallo. No, no, Joel, necesito tu ayuda, ¿y de qué? ¿pa' qué? Lo que pasa, mano, es que me voy a ir de gira con la orquesta, vamos a ir a varias provincias del Perú y no quiero hacer el ridículo, quiero estar a la altura de las circunstancias. ¿Quieres estar a la altura? Sí. No vayas, pues. No, pues yo quiero ir, hermano, y convertirme en una estrella de la cumbia, y para eso yo necesito de tu sabiduría y tu experiencia para poder lograrlo, pues, hermano, de ser mejor. ¿Qué dices? ¿Me podés ayudar? Claro, perro flaco, ¿cómo no te voy a ayudar? Gracias, hermano. Y quiero que sepas una cosa, hermano, ya, ninguno de ellos, ni Franklin, ninguno de ellos es mejor que tú, si no te llegan ni a las patillas, hermano. No, no, tampoco me flore después. A ver, Julio, no. No, 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 no flore, hermano, de verdad, para mí tú eres un gran artista, eres un gran cantante, eres el mejor que yo conozco. Sí, bueno, en este momento necesito de tus consejos, pues, musicales y coreográficos para poder lograr mis sueños, hermano. Así que ayúdame, por favor. Sí, sí, bueno, ahí está. Gracias, hermano. Hermano, ya, mira, yo te voy a enseñar todo lo que sé, pero hay una sola condición. ¿Qué condición? Y cada presentación que tengas, tienes que decir lo siguiente. Agradezco a mi maravilloso coach vocal y coreógrafo profesional personal, Julio González, la leyenda Cuacacacan. ¿Así? Cuacacacan. Por supuesto. Con Cuacacan. Yo estoy bien, hermano, yo te voy a agradecer al comienzo de cada concierto de la gira nacional. Así, cuacacacan. ¿Ustedes, hermano? Tenemos un trato, hermano. Tenemos un trato, hermano. Empezamos, ¿con qué vas a cantar? A ver, hermano, vamos a empezar con la vecina. La vecina, esa ya me la sé, la vecina. A ver, vamos a empezar en uno, dos, tres, va. Debo confesar que algo me pasa. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Está bien, está bien. Nace una estrella, muere una canción. No, no es malo, hermano. No, hermano, una vez más. A ver. No tienen que entonar, pe. Levanto un poquito. Ya, a ver. Están narrando, qué cosa. Debo confesar que algo me pasa. Ay, hermano. Ya. Si algo te está pasando. No, hermano, ya estoy nervioso. Tenemos que trabajar mucho. A ver, a ver, a ver. Un poquito, un poquito de baile. No, no, es lo tú, es lo tú. Debo confesar que algo me pasa. Ay, no, 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 no. Ahí está. No, 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 pero cambia cara. Pero estás con cara de baboso. Ay, a ver, a ver. No tiene que estar suelto. Ese, ese. Debo confesar que algo me pasa. Ahora voy a explicar eso, ¿no? Ahí está, a ver, a ver. Debo confesar que algo me pasa. Esa, ahí. Esa. Va, 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 pequeño aprendiz. Acá, qué relajado, se relajado. A ver, hermano. Acá va a estar mejor, ¿no? Acá va a tener más espacio. Sí, sí, sí. En el cuarto de eco también. El eco también te confunde, ¿me entiendes? Sí, madre. Entonces, pequeño aprendiz, yo voy a empezar a cantar. ¿Te parece? Sí, me parece. Ahí tú lo haces igual. Y lo voy a hacer con la entonación y la vibración perfecta. Entonación y vibración, correcto. Ahí está. Preséntame, por favor. A ver, a ver, a ver. Estamos, compañeros. Con ustedes. Dale. Miter Ye. ¡La leyenda! Un grito, chicas, un grito. Debo confesar que algo me pasa. Algo que no puedo yo explicar. Es que justo al lado de mi casa. Ella se acaba de mudar. ¡Mírala! ¡Qué bonita está! ¡Gúzala! ¡Sonriente, pa! ¡Háblale! ¿Qué cosa? ¡No la puedo hablar! ¡Ay, ay, ay! ¡No me puedo hablar! ¡Eso es! ¡Vamos, yo toco! ¡Vamos, dale, métete! ¡Un, do, tres! ¡Vamos! ¡Debo confesar que algo me pasa! ¡Debo confesar que algo me pasa! Algo que no puedo yo explicar. Algo que no puedo yo explicar. alo que no teculajara. ¡Yá, ay, ay, a de mí! ¡Ella se acaba de mudar! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡No le puedo! ¡No le puedo hablar! Menos diafragma, más nariz. Es que acá todos somos muy talentosos. Mi sobrino canta igualito. Acá, escúchame. ¿Cómo estaba bailando también la cumbia? Y eso que a mí no me gustaba la cumbia. ¿Sabes? Cantas igualito que Levi, que Levi. ¡Es verdad! ¡Eres como una estrella! ¡Qué maravilla! Oye, ¿y tú qué piensas, hermano? Está bien, hermano. Estamos por buen camino. Está muy bien. Todavía hay que seguir puliendo. Sí, ¿no? Sí. Sí, todavía está un poquito duro, pero ya relaja. Sí, sí, sí. Practica el dancing. Sí, pero no, se ha cambiado un poquito un robot. Pero recién vamos a empezar a ver. Se va a soltar ahorita. Vamos a empezar a ir con él. Me encanta ver así como ayudas a tu hermano, mi amor. Estoy orgullosa de ti. Yo pensé que te ibas a poner celoso porque no te habían llamado a ti del grupo. Ay, mi amor. Sí, yo me di. Porque tengo que poner celoso a yo vieja, ¿no? Nada que vea de vieja. Soy una cita consagrada. Es verdad. Mister Joe de la leyenda. Exactamente. Soy orgullosa de los dos. Bueno, lo dejamos esa ahí. ¡Sí! ¡Sí, papá! ¡Bien, papá! ¡Vámonos, chicos! A ver, si ahora te animas a hablar de la vecindad. Sí, sí, hola. Pero a ti quedas en el nuevo chile, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está, hermano. El canto ya está estupendo. Ahora vamos a meter ahí su danza. Ahí, hermano. Serio, serio, también. ¿Serio? Ahí mirándole a las chicas. Pobrita chica, ayudo a gritar. Pa' atrás, pa' atrás. ¡Ah! ¡Ya estás listo! ¡Bien, hermano! Bien, ya estás listo ya para tu primer gran concierto con el Grupo 6. ¿Siete? Sí, siete, siete, siete. Gracias, gracias. En verdad, Joel. Yo no sé lo que habría hecho sin tus clases de canto y de baile. Ah, hermano. Te lo mereces, te lo mereces. No te voy a desolvidar, por favor. En cada concierto tienes que agradecerme también. No, hermano, si lo prometido es deuda. Mañana, en nuestro primer concierto inaugural de la gira, lo voy a gritar a toda voz. Te lo juro, hermano. ¿Y dónde va a ser, ah? Eh... Va a ser... Nuestro primer concierto va a ser acá, en la Nueva Lomas. ¿Acá en la Lomas? Sí, cintura. ¿Acá en la Nueva Lomas? Sí, hermano, y va a ser a lo grande. ¿Habla bien? ¿En serio? Sí, sí. Bien, hermano. Felicitaciones, qué bonito, qué bonito. Bueno, yo... Yo te quiero decir algo, pe. ¿Qué cosa? ¿Qué tema tengo guardado acá en el... Habla, habla. Que vos, pe. Hermano... No te voy a negar que... Al principio, cuando yo hablé con el Franklin, pero, oye... Me negó la posibilidad de ser parte de la orquesta. Me afectó, pe, hermano. O sea, sí. Yo sé, hermano. Me afectó, no, me afectó, me afectó... Pero... Entendí una cosa. Que ese no era mi destino, hermano. Era el tuyo. De verdad que me alegra. Estoy muy feliz de que seas tú... El que está cumpliendo el sueño de pertenecer a una gran orquesta, hermano. ¿Estás hablando en serio, Joel? No. Claro, pues, oye. Claro que sí, hermanito. Gracias, hermano. Te felicito. Dame un abrazo. Eso, hermano. Eso, hermano. Ese, hermano. Ehehehe. Ehehehe. Ehehehe.